Sí, háganla más difícil, por favor. Lejos de tu casa y de la mía, en un lugar neutral, yo quise verte, para decirte, que en la mirada de mi hijo, hoy te vi. Y esta vez te pido, solo escuches, que te tomes un buen tinto aquí conmigo, y que dejes que te entregue, los recuerdos que guardo en el corazón. Que aún hay tiempo, para decirte, que en mi mente siguen vivos, esos momentos que atesoro desde niño. Que paseando de tu mano, el camino era seguro para mí. Que todavía, siento la fuerza de tus manos en las mías. Cuando de pronto es difícil esta vida, y necesito levantarme, porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor. Y nunca es tarde, a pesar de que los años han pasado, para decirte cuántas veces te he extrañado. Y he querido que estuvieras, junto a mí, esta vez. Te pido, solo escuches, que te tomes un buen vino aquí conmigo, y preguntarte solamente, si te sientes orgulloso, hoy de mí. Que aún hay tiempo, para decirte, que en mi mente siguen vivos, esos momentos que atesoro desde niño. Que paseando de tu mano, el camino era seguro para mí. Que todavía, siento la fuerza de tus manos en las mías. Cuando de pronto es difícil esta vida, y necesito levantarme, porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor. Por eso entiendo, que haya momentos, que tus ojos se humedezcan, para mirar más para adentro, que hacia afuera. Por los amigos, los lugares, los buenos tiempos, que ya no regresarán. Y así lejos, de tu casa y de la mía, en un lugar neutral, querido viejo. Quiero que sepas, que en la mirada de mi hijo, hoy te vi, y que aún hay tiempo, para decirte, que te quiero. Si padre, que te quiero, te amo. Gracias. 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 Gracias.